¡Hola amigos! Bienvenidos a un día más en el canal. ¡Comenzamos! A ver, mi nombre es Lola, que cometo siempre el fallo de no presentarme, ¿vale? Para la gente nueva. Mi nombre es Lola Segura y bienvenido a este canal, ¿vale? El vídeo de hoy va a tratar de Arcella. Me voy a ir otra vez a Arcella. Bueno, llevo ya un par de vídeos... Sí. ¿No? ¿Este es el segundo vídeo o el tercero? No me acuerdo ya. ¿El segundo o el tercero? Bueno. Llevo ya un par de vídeos ya grabados, de Arcella, que os he comentado anteriormente que llevaba yo muchos años sin ir a esa tienda, la verdad. Y la verdad es que me ha encantado el tipo de ropa que tienen, ¿vale? Como estoy haciendo estos vídeos en el probador, pues claro, no nos da tiempo, como cuando me voy al primar y hago el recorrido en plan rápido, pues da mucho tiempo a ver muchas más cosas, ¿vale? En el mismo tiempo. En el probador, pues sí que es verdad que vemos la ropa mucho mejor, porque la puedo mostrar mejor y... pero claro, podemos ver menos. Además, de hecho, dejan seis prendas nada más. Lo que pasa es que yo me suelo llevar un perchero más y luego salgo y cojo. O voy a escondidas. Y si no hay nadie en la puerta, me pasa a lo mejor ocho o diez prendas. Entonces, eh... lleva más tiempo, ¿vale? Este tipo de vídeos. Ha quedado muchísima ropa, por supuesto, para ver. Entonces, eh... la idea es ir haciendo pequeños vídeos para que podáis tener una serie, ¿vale? Una colección de lo que viene a ser toda la temporada que tenemos ahora mismo de primavera. Hay también cositas de verano y poco a poco, pues supongo, que conforme vayan avanzando más los meses irán introduciendo más ropa de verano, ¿vale? Entonces, pues nada, mi intención es hacer este vídeo, o sea, hacer un conjunto de serie, varios vídeos, para que tengáis toda la colección de primavera-verano, ¿de acuerdo? Luego, eh... otra cosita que os quería comentar. Eh... decidme qué tal, os gusta este tipo de vídeos. Creo que normalmente os gusta más el tema de primar, porque yo me voy dando cuenta de las visualizaciones y los likes. Eh... ya me vais diciendo vosotros. Para mí es un poco más aparatoso hacer este, por ejemplo, el centro del CEI a aquel de primavera. Entonces, pues según vaya viendo el acogimiento que está tirando este tipo de vídeos, pues continuaré haciendo, o me centraré más en primavera, ¿no? Esto es como todo. Soy nueva en este en el canal, que llevo un par de meses nada más, y entonces, pues estoy probando a ver qué va teniendo más acogimiento y demás. Así que, eh... os recuerdo también... ¡Buah! Mirad cómo lo tengo. Me habéis preguntado por Instagram, mira, que cómo llevo el tema de la psoriasis. Pues ahora mismo fatal, porque ha venido unos días de frío, y estos son las consecuencias. Y porque llevo ya tres, cuatro sesiones de rayos que me estoy dando por mi cuenta, y eso pues me ayuda un poco a mantenerla a raya. He estado tomando un medicamento muy fuerte, que no recuerdo cómo se llamaba, que se utiliza mucho para el tema de trasplantes. Es un medicamento muy fuerte. Afecta algo el sistema inmunológico. Y no me ha hecho gran cosa. Sí me ha calma un poco, pero no me la ha quitado. Entonces estoy ahora, que me vean otra vez en abril, y seguramente empezaremos con el tratamiento este, que sí, que son las inyecciones... No recuerdo cómo se llama. No recuerdo. Son unas inyecciones normales, que se supone que son de por vida ya. No me hace mucha gracia. Pero bueno, si me lo calma, no me queda otra. Porque vamos, estoy perfecta. Por eso el tema de los rayos, que me habéis preguntado por Instagram. Me da por darme rayos en el mes de... Empecé en febrero por la psoriasis, vamos. No por otra cosa. Más cosas que os quería comentar. Ah, el tema de... Ya lo dije en otro vídeo. De la nutrición, de deporte, de todo este tipo de cosas. ¿Vale? Os pongo por aquí mi Facebook. Lo estoy incorporando ahora a los nuevos vídeos. Mi página de Facebook. Es LolaQuatchFitness, ¿sí? Pero creo que como Lola.fitness lo encuentras. Que una cosa es el nombre y otra cosa es como el usuario. Me enredo aún mucho con eso, ¿eh? Mira si toco todas las redes sociales que hay. Pero aún me enredo mucho con eso. Eh... Nada. Podéis seguirme también en Instagram. Os lo pongo por aquí. El Instagram. ¿Vale? Y... Más cosas. Y ya. Y suscribíos. ¿Vale? Suscribíos a mi canal. Y... Y yo creo que ya. ¿Qué más tiene que contar? Ya, ¿no? Me falta algo. ¿Algo quería decir? Se me ha olvidado. Pues nada. Lo digo en el próximo vídeo, si me acuerdo. ¿Sí? Pues nada. Dentro vídeo. ¿Vamos? Nada. Me ha vuelto a pasar el pantano. La 38 grandísima. No había 36. Y quería probármelo. Veo si lo hago así. ¿Vale? Es de... La típica de la rayita aquí. Luego he sido de estos chinos. Unas rayitas muy finas. Está en 19,90. Y la brusa es una 38, pero tiene un escuato muy grande, porque esto es un sujetador deportivo. Así no bajaría mucho. ¿Vale? Es como un raso. Y hace así este dibujito de aguas. Y está en... 19,90. Una 38. Pero lo que yo digo, yo aquí gasto la 36. En todo. Lleva el detalle de la manga. Y aquí lleva como un pespuntillo. A ver, esta es muy brusona, muy grandota. Sería así, muy grande. Grandona. Buena. Buena. Estos pantalones de tiro tan alto, de aquí me encanta como sientan. Mirad. Es que sientan chulísimos. Lleva en el cierre, como con doble botón. ¿Veis? Lleva un botón interior y el de fuera. Lo cual hace que hace una sujeción mayor. Es el típico verde militar. Es precioso. Este estilo me gusta mucho de aquí. Y está en... 19,90. Y ya ves, la 36 es... La 36 es mi talla. Y la camiseta negra tanto, la camisa, por el sujetador deportivo que llevo debajo. Es un amarillo muy bonito. Muy chillón. No sé si se aprecia en la cámara, pero es muy chillón. Ese cuello rodando. Ha sido un pico. Lleva también los enganches para la manga. Y estaba en... 9. 9,90. Es una 38. Pero esta 38 sí me está bien. Sí me la llevaría. La otra me estaba grande, pero esta sí. Lo leí y me encantan. Pero sí que es verdad que va a ser una 36. Este sí necesitaría un menos. Porque no noto que me apriete. Son altitos, con el detalle de la cremallera. Está en 19,90. Es una 36, mira loco. Pero es como que también lo está allá este. Justito de abajo. Y altitos, como digo. Lleva gomita por detrás. Lleva gomita por detrás. Todo esto gomita hasta aquí. Y aquí empieza la gomita otra vez. Pero no siento que apriete mucho. Y aquí voy a coger, porque aquí le atende mucho de este tono, este azulón y amarillo. Por lo visto, leí el otro día que va a ser este, uno de la temporada. Un color de temporada, este verano, el azulón. Y el coral, por supuesto. Un trojones tierra de coral, igual. La camisa está en 14,90. Y es una 38. Me gusta mucho el tejido que tiene, así muy suavecito, muy ligerita. Y la manga, así muy anchota. No sé si es un vestido o una blusa. Como vestido, desde luego, no. Ahí está. 19. 20. La manga. Para unos leyes o... Sí o sí, vaqueros. Es muy finito, es una tela vaquera muy, muy, muy finita Este es 24,90 38 Y suave, sueltecito Pues nada, voy de correr prisas porque llego ya tarde al médico Tengo que ir con una vacuna Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Suscribíos si no lo habéis hecho, dadle a like, compartidlo, todas esas cosas Voy a coger el coche que voy para allá Besazo